Añadir amor al amor Añadir pasión a la pasión Añadir cariño al cariño Añadir besos a los besos Aumentar lo positivo Aumentar lo más bonito Aumentar lo más querido Y aumentar lo más bendito Porque la vida es tan corta La vida es tan corta que Hay que vivirla despacio Enfrentarse a la verdad Enfrentarse a la injusticia Enfrentarse a la esperanza Enfrentarse a la añoranza Compartir con los amigos Compartir con los extraños Compartir con los que llegan Compartir con los que sufren La vida es tan corta que La vida es tan corta que Hay que vivirla despacio La vida es tan corta que 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 Compartir con los amigos, compartir con los extraños Compartir con los que llegan, compartir con los que sufren La vida es tan corta que hay que vivirla despacio Compartir con los que sufren